Lecciones de la Biblia a continuación Nuestro tema para hoy lleva por título La unidad en la adoración Voy a leer del Evangelio de Juan Capítulo 1, versículo 1 al 4 En el principio era el verbo El verbo estaba con Dios Y el verbo era Dios Este era desde el principio con Dios Todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho En él estaba la vida Y la vida era la luz de los hombres Estos versículos se refieren a Jesús Porque en el versículo 14 del primer capítulo de Juan Dice que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Dijo varias cosas Que Jesús ya estaba en el cielo con Dios Que tiene la misma categoría de Dios Y que él es el creador de todas las cosas que existen Miren que esta semana hablamos sobre la verdadera adoración Y aprendimos a identificar la falsa adoración En este versículo Hablando de la venida de Jesús en su primera venida Dice que él es el creador Claro hay un creador Que creó allá en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 En 7 días literales Todo lo que existe Todo lo creó él Ahora Si él es el creador Debe ser que yo soy un ser creado Entonces Yo soy la criatura El gran problema Del ser humano Es confundirse A veces se convierte en el Dios Y no en la criatura Porque dejamos de depender de Dios Y confiamos en nuestro poder político Nuestro poder económico Nuestra influencia Comenzamos a confiar tanto en nosotros mismos Que ni siquiera tomamos tiempo para leer la Biblia y orar Porque yo tengo poder No necesito a Dios Ese es un mensaje subliminal Que le doy a Dios Cada día en que yo no tomo la Biblia No oro y no dependo de él Señor yo no necesito de usted Eso sí Cuando viene un problema Ahí sí caemos de rodillas Y buscamos al Señor Pero aquí hay Una distinción totalmente clara Él es el creador Y yo soy la criatura Nacemos conectados a Dios Porque él es el creador Por eso nacemos con esa necesidad De buscar algo superior Una fuerza superior De una conexión con algo superior Bueno, él es Dios No hay otra fuerza en el universo Porque él no es una fuerza Él es Dios Es un ser personal Así que no hay fuerzas Ni arriba, ni abajo Ni magnetismos No Nacimos con esa necesidad espiritual Porque Dios Puso eso en nosotros Y él mismo llena ese vacío Pero el otro punto Es que Satanás se ha aprovechado De este asunto Para crear una adoración falsa Llena ese vacío espiritual Con drogas Con sexo ilícito Con mucho trabajo Con poder económico O con adoración religiosa Que una cosa creo Y otra cosa vivo Satanás quiere que lo adoremos a él Por eso él tiene misioneros Entre los que hacen Todo el cine De Hollywood De Netflix Tiene misioneros Para su obra En muchos compositores de música Tiene misioneros de él En muchos diseñadores de ropa En los creadores de comida Si usted se ha dado cuenta Esta semana nos dimos cuenta Que minuto a minuto A cada momento Diariamente Estamos en un conflicto De adoración Ese es el conflicto De los siglos ¿A quién voy a adorar? ¿A quién le voy a dar mi corazón? ¿A Cristo o al diablo? Tenemos nuestro corazón dividido Un pedacito para el diablo Un pedacito para Jesús Recuerde Jesús le dijo a la samaritana Yo quiero reunirme Con los verdaderos adoradores No todo el que me dice Señor, Señor Entra en el reino de los cielos La unidad en la adoración Nos va a congregar un día Bajo un mismo pastor Bajo un mismo rebaño Por eso necesitamos Ser congruentes Entre lo que La palabra del Señor dice Y lo que yo quiero obedecer Porque particularmente Hay muchas cosas Que Dios las dice Y yo las quiero hacer A mi acomodo en lo personal Que Dios nos ayude A adorar De la manera correcta Él lo dijo Y yo obedezco Esa es la única adoración Al Dios de los cielos Soy Daniel Herrera Y deseo para todos Un día lleno de bendiciones